José Alfredo Ríos Mesa, mejor conocido como El Commander, es un cantante y compositor del regional mexicano, especializado en los estilos banda, norteño, norteño banda y mariachi, pero es mejor conocido por sus famosos narco corridos. El cantante en una entrevista para el show de televisión Hoy, que se transmite por las estrellas, contó como listo para perder 20 kilos, y no era porque quería, sino por cuestiones de salud. El Commander explica que le bajó a la salina hacia el pozole, con gracias a una buena nutróloga pudo comenzar una buena dieta durante estos meses de la pandemia. Aprovechó su estancia en casa ya que su pretada agenda de trabajo no lo dejaba comer ni dormir a sus horas. Expresó también que fue por uno de sus propósitos de este año. Asimismo, el cantante también expresó que está muy pendiente de sus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar y demás. Obviamente después de su cambio, los fans empezaron a agradecerle muchos piropos, como viejo sabroso, guapísimo, princeso, entre muchos más. Pero al parecer va a haber Commander por unos años más.